Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias cuando tenemos un nuevo ataque de un supuesto grupo neonazi. Jóvenes sordomudos fueron golpeados en Talca. Esta agresión ocurrió a plena luz del día en el centro de la provincia y hasta atrás de los pasos de los atacantes. En silencio, en su lenguaje, Jorge le cuenta a su mamá cómo pudo defenderse apenas y arrancar en medio del ataque. Con señas le explica cómo eran los sujetos, con qué violencia actuaron y lo que más impacta a su madre, quiénes y por qué los atacaron. Dos, los dos juntos, andaban iguales, de milicos, andaban vestidos, de verdes, y eran nazis. No tiene por qué haber discriminación por nadie, por nadie, por nadie, menos con niños con discapacidad, que ellos lo único que quieren es surgir y salir adelante. Jorge estaba con dos amigos sordomudos, todos del Liceo Abate Molina. Estaban en el paradero esperando la micro, en este mismo paradero. La esquina de 2 Norte y 6 Oriente está en pleno centro de Talca, y a plena luz del día, a las 2 y media de la tarde, un grupo de 6 jóvenes se fue en contra de ellos y aseguran que incluso tenían un arma. Un hombre sacó una pistola, se la batió al suelo, después se pusieron a pelear, con el revólver le pegó en la cabeza a Rodolfo. Polera roja, cadenas colgando en los pantalones, y lo agreden físicamente con golpe de pie y puño. Con los gritos, Cristian salió a mirar desde su local a la calle, justo para detener a uno de los agresores, que ya estaba con un ladrillo en la mano. Con este ladrillo le iba, querían, era el mismo, estaba ahí, estaba botado, lo sacó de por allá, y después lo botó aquí. Efectivamente estaba ahí mismo botado, este era el ladrillo con el que quería golpear al niño. Y ahí me metí, le dije, ya, hasta aquí ya para, suelta ese ladrillo. No deberían hacer eso, con qué razón y moral no tienen. En su Liceo están impactados por el ataque. Por su condición de sordomo y su condición muy particular, fueron atacados. Pegar a los niños descapacitados como mucho, la gente no debería hacer eso, porque nosotros somos humanos, estamos en un mundo civilizado. No hay que discriminar a nadie, no hay que ser violento en la vida, y hay que tolerar a todas las personas, y hay que, no sé, como, aceptarlas tal como son. Ya han pasado algunos días, pero Jorge todavía tiene las marcas de la agresión en el rostro y en sus manos. Los niños escaparon a tiempo junto a su amigo Juan Carlos, entre ambos explican cómo fueron atacados, y luego debieron arrancar como pudieron del lugar. Le sacaron la madre y ellos estaban, pero colgados, porque realmente no sabían qué es lo que estaba pasando. Los golpearon. Los golpearon, totalmente los discriminaron. La hermana de Jorge tampoco puede escuchar, y por eso temen otro ataque de estas características. Tengo miedo, que esté a menos pensado, a ella también lo haga cualquier cosa, porque como lo ven que ellos no se defienden. Lo más preocupante es que la agresión ocurra solo semanas del ataque que sufrió Daniel Zamudio, y que días después le costó la vida. Hasta ahora en Talca no hay identificados, pero la denuncia ya está en la Fiscalía, y la PDI sigue los pasos de los supuestos neonazis que habrían protagonizado el ataque. Por antecedentes que tenemos, no descartamos ninguna hipótesis. Débora y Jorge, madre e hijo, ellos lograron comunicarse gracias al cariño y la comprensión, la misma que nunca tuvieron los sujetos que protagonizaron esta agresión a este joven.